Estudió en la Escuela de Cinematografía de Madrid, obteniendo el Premio Extraordinario de Interpretación. Se inició en el mundo de la interpretación en el Aula de Teatro del Instituto San Isidro de Madrid. Bajo la dirección del profesor de literatura Antonio Ayora, entró en el teatro profesional con la compañía de Amelia de la Torre y obtuvo grandes éxitos con Obras como La Casa de los Siete Balcones, de Alejandro Casona, A Electra le sienta bien el luto, de Jean O'Neill, Hay una luz sobre la cama, de Torcuato Luca de Tena, El Caballo Desvanecido, 1967, de François Sagan, Oficio de Tinieblas, 1967, de Alfonso Sastre, Divinas Palabras, 1969, de Ramón María del Valle Inclán, Tango, 1970, de Slavomir Morsek, Los Buenos Días Perdidos, 1972, de Antonio Gala, Las Galas del Difunto, 1978, de Valle Inclán, El Álbum Familiar, 1982, de José Luis Alonso de Santos, El Pato Silvestre, 1982, de Ibsen, Tres Sombreros de Copa, 1983, de Miguel Miura y la Gran Pirueta, 1986, de José Luis Alonso de Santos. Entre sus últimos trabajos en el mundo del teatro destacan El veneno del teatro, de Rodolf Sidera, Anselmo Veo La desmedida pasión por los alféizares, de Adolfo Marsillac, Abejas en diciembre, de Alan Eichburn, Ay, Carmela, de José Sanchi Sinisterra, El caballero de las espuelas de oro, 1994, 1994, de Alejandro Casona, Misión al Pueblo Desierto, de Antonio Buero Vallejo, 1999, Cirano de Berguerac, de Edmond Rostán, 2000, La raya del pelo de William Holden, 2001, La guerra de nuestros antepasados, de Miguel de Libes, 2003, El adefesio, de Rafael Alberti, 2003 a 2004, Conversación con Primo Levi, 2005 a 2006, La comedia del bebé, 2006 a 2007, De Edward Albi y La decente, 2008, De Miguel Miura y Desnudos en Central Park, 2009, Junto a Emma Ozores, en 2010 dirige el montaje de Brujas, Protagonizado por Arancha del Sol, Juncal Rivero, Carla Duval y Lara de Bildos, En 2012 recibió, por votación popular, El 16 Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, Que concede la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España, Galeana ha participado en distintas producciones, Tanto para el cine como para la televisión, Consiguiendo un gran reconocimiento de público y crítica, Entre otras distinciones, Le han concedido el premio El Espectador y La Crítica, 1983, La medalla de oro de Valladolid y el Premio Nacional de Teatro, 1998, Por su trayectoria profesional en todos los géneros teatrales, La alta calidad actoral y su interpretación en la obra Píntame la Eternidad, De Alberto Miralles, Galeana lleva varios años impartiendo clases de interpretación como profesor en aula del actor, Es presidente de honor de Amigos de los Teatros Históricos de España, www.amid.es.